El doctor Máximo Pedrazoli es nuestro entrevistado desde la clínica del Pilar. Los hombres a partir de los 40 años de edad deben hacerse un control anual para buscar el screening, que se dice en inglés, para hallar en forma temprana algún proceso de tipo tumoral en la próstata. También ya se aprovecha con una ecografía para ver que no haya ninguna anomalía en todo el sistema urinario. Entonces se aprovecha con un control de sangre, un laboratorio de sangre y un laboratorio de orina y una ecografía, ya se va evaluando todo el sistema urinario y de paso se va haciendo también el screening para próstata. ¿Es algo común en los hombres? El hombre se acerca al consultorio, le dice doctor vamos a hacer los controles o espera que pase algo para venir. Por lo general espera que pase algo o lo traen de las narices sus respectivas esposas. Porque está arraigado en el pensamiento popular de que el control prostático es hacer un tacto rectal o algún tipo de maniobra invasiva que ya no se ocupa más. Luego de estos resultados, ¿cómo sigue el procedimiento? Por lo general son controles anuales, nada más en esos controles se va viendo la evolución de cualquier tipo de patología y ante una eventualidad ya se pueden iniciar tratamientos tempranos para evitar ulteriores problemas que necesitarían de cirugías. ¿Habitualmente qué es lo que ve en su consultorio? Habitualmente se ve mucha litiasis renal y luego problemas miccionales, problemas para hacer bis. ¿Tips a tener en cuenta? Cualquier paciente fumador que venga antes de los 40 años ya a controlarse, cualquier anomalía en el color de la orina que vengan a hacer un control, porque por lo general llegan muy tarde o a veces vienen después de un año a tener orinas con sangre y creen que es algo normal. Y bueno, por lo general ya cuando empiezan a tener algún tipo de dolor en el vientre bajo ya hay que ir evaluando algún problema urológico.